La violencia económica usualmente se reproduce en el ámbito familiar, siendo una forma de control en contra de las mujeres. Se muestra a través de las agresiones producidas por la persona que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la privación de recursos, lo que induce al aislamiento y la angustia para la satisfacción de las necesidades personales o familiares. Es aquella en la que un sujeto de la familia ejerce sobre otro la violencia a través de la coacción de la economía. ¿Cómo es esto? El tratar de que no tenga un flujo económico para que si existe otro tipo de maltrato, la persona no pueda abandonar el domicilio por no tener un medio de sustentarse. Este tipo de violencia puede manifestarse también, por ejemplo, en la convivencia familiar y de pareja, cuando al tener una dependencia económica con el cónyuge o concubino, se impide tomar decisiones sobre la economía del hogar o cuando se exige dar cuenta a la pareja acerca de todo lo que se gasta, aún cuando la persona afectada gane sus propios recursos o asumen solas el cuidado y la manutención de los hijos e hijas. De acuerdo a cifras del Inegi, en su censo de 2021 de dinámicas y relaciones en el hogar, el 27.4% de las mujeres encuestadas han sufrido violencia económica en sus hogares y el 24.2% en general, como son abuelas, hijos, tíos, primos dentro del núcleo familiar. Este tipo de violencia viene de la mano con la violencia psicológica. Ambas se encuentran dentro del núcleo de la violencia familiar y es que, aunque estas no generen lesiones, realmente afectan. Inegi también en el propio censo de 2022 señala que de las mujeres encuestadas, el 57.4% de las mujeres que fueron encuestadas han sufrido ese tipo de violencia psicológica. Es un tipo de violencia que comúnmente no se ve, no podemos demostrarlo como decir, me golpeó, tengo un moretón, no es tan fácil. Los expertos agregan que es importante conocer y saber cómo podemos darnos cuenta que somos parte de esta violencia y además es de suma importancia no normalizar este tipo de agresiones. En la psicológica a través de periciales, se realizan periciales en materia de psicología y de la misma se desprenden los daños económicos que pudieran haberse ocasionado. ¿Por qué? Porque el ejercer la presión psicológica sobre la persona también trae un detrimento en su patrimonio. Finalmente, las sanciones son las mismas que engloba la violencia familiar. La violencia económica puede pasar desapercibida debido a que no deja un rastro tan evidente como las agresiones físicas, pero tienen cifras alarmantes. En cifras de la Fiscalía del Estado, que van de enero a septiembre del presente año, solamente se han presentado 6.297 denuncias por el delito de violencia familiar que engloban económica, física y psicológica. Con información de Rodolfo Sosa, Meganoticias Puebla.